No temen, no temen, no temen, no temen, no temen. Bueno, pues Vox está en Córdoba, estamos en este acto en el que Vox... Buenas tardes a todos. Bienvenidos. ...está ahora su candidato por Córdoba. Quiero dar las gracias a la dirección del hotel Aire, que nos ha acogido con tanta amabilidad y que nos están tratando tan bien, y gracias a ellos estamos teniendo la oportunidad de realizar este acto tan importante. En segundo lugar, por supuesto, gracias a todos los asistentes, porque esto es, como decía antes mi compañero, ahí detrás un día histórico para Vox, y aquí en Córdoba desde luego será un día que se recordará como el primero de muchos que van a venir en adelante. Os pido indulgencia por los errores que podamos haber cometido o que cometamos en relación con el protocolo, o los que vaya a cometer a este que os habla, porque en mi vida me he visto en una igual. Así que, por favor, pido que sepáis disculpáis mis errores. ¡Te queremos, Alejandro! Gracias. Bueno, vamos a ver. Lo que se comprueba hoy es que Heráclito tenía razón, las cosas cambian, y esto es verdad. Hace un año y medio, algunos de los que estáis aquí hoy, Sebastián se acordará, hace un año y medio recibimos la visita de Javier Ortega, y estuvimos en el bar de Lizardo, un compañero, un militante, pues estuvimos en su bar, y yo creo que fuimos a lo sumo doce los que ahí estábamos. Estaba Sebastián, estaba Churijo Carlos, Pepe y Manolo, Sempiterno, siempre al pie del cañón. Acudí yo por primera vez a un acto de Vox, acompañado de mi hija, y bueno, ese fue mi primer contacto con Vox. Doce personas, en el mes de mayo, más o menos, del año 2017. Hace justo un año, en noviembre, volvimos a recibir la visita de Javier. Y ahí, bueno, tuvimos, en fin, un cierto éxito, porque nos reunimos, pues, unas 25 personas, más o menos, en la victoria. Muchos, o yo creo que casi todos estáis hoy aquí, pues también lo celebramos como un éxito. Pero hoy, estamos aquí, pues, 500 personas era la teoría, estamos muchísimos más. Y si el hotel aire hubiera tenido otra sala con la misma capacidad, yo creo que también la habríamos llegado. Como es, como ha sido posible, gracias al trabajo de mis predecesores, de Pablo, de Sebastián, y de un grupo de gente que lleva unos cuantos meses dejándose la piel en Córdoba, por toda la provincia, para dar a conocer el mensaje de Vox, trabajando duramente y trabajando porque creen en este proyecto. Yo os pido un aplauso para ellos. Bueno, decía que las cosas cambian. Y en este caso es, evidentemente, a mejor. A mejor porque ahora el mensaje de Vox ya se puede hacer oír. Ya nos tienen que escuchar. Yo no voy a hablar del voto útil, que sin duda lo harán mucho más y mejor quienes me seguirán ahora en este escenario. Pero simplemente decir, recordaréis que hace muy pocos días, bueno, pues el candidato por Andalucía del Partido Popular habló y mencionó esta circunscripción electoral y la puso como ejemplo de, bueno, ¿qué es lo que ocurre si se vota Vox? Allí estaba Nieto, el señor Nieto, y dijo más o menos, bueno, pues que si se votaba Vox, que se le iba a regalar un parlamentario a Podemos. Bueno. Bueno, pues aquí dejamos los primeros minutos. Enseñaron y me explicaron lo que era la ley 2. Y es un acto que Vox ha organizado hoy en Córdoba que favorece a la lista más votada. Entonces, yo lo que digo, vamos a ver, es que si el candidato, o sea, perdón, si el parlamentario pasa a Podemos, es que lo que está reconociendo de antemano, el señor Bonilla y, por supuesto, el señor Nieto, es que van a perder las elecciones. Porque si el candidato no va a ser parlamentario, no va a ir para ellos, es que no van a ser la lista más votada. Entonces, ¿para qué miden el voto útil? Si va a ser ahí un voto inútil,